bienvenidos una vez más a shadows of rose vamos a continuarles donde nos quedamos tenebroso ok estamos aquí donde la turbocasa benedicto espera otra vez la casa pero ahora en versión gigante como paso no si seguimos con la frustración de la casa benedicto como cuando no puedo pasar y no no puedo dejar que ellos ve mi Creo que debería ir a la parte de este camino. Ok. 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 Supongo que me puedo dejar caer. Bien. Ok. Bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Quieres que no hay que hacer? Did you hear that? Get her. Oh, red house. Okay. Oh, that's what I'm saying. We just have to get past them. No. What? ¡Gigantesco! De la tronada... ¡Ah! ¡Claro, íbamos muy bien! ¿Cómo abro esta? ¡Ay, no! ¡Ya, joder! ¡Ah, chale! ¡Ah, vamos! ¿Dónde me vas a poner? Aquí, ok... ¡Ah! Te quiero poder deshacer ese... No lo alcanzo... No lo alcanzo... ¡Ah! Solo tenemos que ir por ellos... Sí, nada más... Sí, nada más... ¡No! 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 Me lleva otra vez... No de haberme visto esa primera... ¡No! 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 Ah, no, es que hay una que da un ciclo Y hay una que nada más regresa No, hay dos patrullas de ciclo Esta Oh, crap Tengo que esperar a que pasen las dos del ciclo, ¿no? Una A ver, apenas Ahí va una Y va la otra Y ahora sí puedo pasar Ahora, ¿aquí no deberían de verme? Paso una Paso la otra Ahora Me da tiempo de hacer esto No me digas que es una muñe mía ¿Se va a tomar aquí abajo? Ay, ¿cómo crees? Muerta por muñe mía ¡Fuckin' hell! Dime que me dejaste al menos desde el cuarto de las muñe mías Sí, es el cuarto de las muñe mías ¿Sabes lo que pasa a las pequeñas chicas? No puedes jugar bien, ¿verdad? ¡Se ha robado! ¡No es posible! A ver No debería de verme ¡Corre! Puedo curar Dos usos Supongo que puedo utilizarlo para palizar una muñeca Demasiado cerca Ok, también te pueden ver por proximidad Está toda herida la Aura Rose Observa el ciclo Ok, solo doy la vuelta a él Ok, tienes que analizar la situación Creo que la habitación está ahí. El problema es que hay una muñe mía. ¡No! ¡Va! ¡Puedo ser todo volteada! La iba a aturdir. Sí, Mátame. Está bien. ¡Ay, ay, ay, ay! No juegues No juegues No juegues Bueno, sin esa muñequita ahí Ok, llegamos al dormitorio A ver si puedo sobrevivir Ah, bien, creo que lo logré No hay nadie le gusta Rose Porque ella es libre Hey Ella tiene los poderes crímenes ¿Qué? Como su padre Por eso no tiene amigos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con ella? ¡Suscríbete! 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 ¡лось estar su hearing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esствே! Estoy en culpa de la guerra So you're the girl without any friends. We want to play with you. Leave me alone! You should be nice to your friends. Rose is so exhausted. ¡Mira! 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 It's all because of your dad. Just SHUT UP! Míquel Let's go I do not need to take so much more of this! Why are they talking about my dad? I never even met him! No. I don't know. No sé lo primero sobre él. Quiero que me hiciera. Todo lo que sé es que murió me protegiendo. A veces... intento imaginar lo que mi vida hubiera sido como si hubiera no murió. Pero me enseñó a andar de bicicleta, ayudó a mi trabajo de mi trabajo, leí una historia cada noche. Pero él ha estado ahí para mí, orgulloso de mí. A veces... la tienes tan cerca y no le puedes decir, o no le quieres decir. Malito mosquito, ¡tiene sangre! Es mi sangre. Es lo que deberías ver. ¿Dónde estamos? ¿Estás segura aquí? Se siente... familiar. Como... He estado aquí antes. Mira todas las decoraciones, ¿un tipo de partida? Estoy tan suerte de haberte ambos en mi vida ¿Qué es esa voz? ¿Es ese... papá? Esto debe ser mi casa de mis padres desde cuando era un niño Yo creo que otras cosas también tienen los recuerdos de mi papá Ella paga su esponja cada vez que hago esto No sé si será un músico No sé si papá tocó algún instrumento No sé si papá 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 ¿Vaña? Esta canción siempre ha sido especial para nuestra familia. Creo que escuché esto antes. Es hermoso. ¿Esta no es una azul blanca? Pues así, pero no. ¿Esta es mi habitación? ¿Ya está creciendo fuera de estas unidades? No puedo creer que nunca era tan pequeña. Está creciendo tan rápido. Se crece más cada día. Este crib es tan pequeño. Sí, de ahí cabía esto. No puedo creer que ella se vea como yo cuando se crece. ¿Qué es lo que se crece? Oh, me pareció tan feliz. ¿Qué es lo que se crece? ¿Me? ¡Suscríbete a mi cumpleaños, Rose! Mi donación para ti es una promesa. ¡Soy siempre estar ahí para ti, no importa lo que! ¡Soy estar ahí cada cumpleaños para ver que te quede las canciones en tu cacón! ¡Soy estar ahí para que te hagas un beso y camas a la escuela todos los días! ¡Soy estar ahí para que tengas un sueño malo y cantaré con ti hasta que te descanse. ¡Ni se acerque a ti que te descanse. ¡Ni se acerque a ti que te descanse o preocupes! ¡Y te decir que todo lo va a ser bien, arraig! ¡Je te alegrares! ¡No te letraces, padre! ¡Soy esta a la escuela! ¡No one le da a ti! ¡No! ¡Michael! ¡Michael, help! ¡Michael! ¡Miberley! ¿A la fábrica? ¿A el lago? ¿A la fábrica? ¿A la lago? ¿Esta cosa que estás buscando? No está aquí. So, you don't have the purifying crystal? Of course not. For that, you'll have to go deeper. Much deeper. Poor Rose. She can't trust anyone. Why are you doing this? No one loves you. And when you're dead, no one will ca- No one loves you. Enough games. Now you'll drown. Come on Rose. I need to get out of this house. I came first. Yes, yes. I know you came first, Evelyn, but... What does she only want you? What are you talking about? What are you talking about? Look at you! You are beyond! Worstless! Seriously, what is your problem? Is your daughter adoptive... What do you want? What do you want? No puedo hacer nada mientras esté dentro de la cosa esta ¿Dónde piensas que estás? ¿Me sigue? ¡Cállate! ¡Es una familia! ¡Cállate de esta mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate la ru... no, ya! No me esperaba que Evelyn fuera la niña. No, yo creí que era Angie. Pero tiene sentido. Just so greedy. So many friends that it's never enough. Okay. Okay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. They were supposed to die and join me here. Let's go. What? Stop it. What? How are you even here? Hurry. Michael. Good. You made it out. You made it out. Go, go, go. Be careful. Not safe yet. Okay. Evelyn is causing this. Little girl? De nuevo a la casa. Aún no podemos salir. No, no, no. Estar tus poderes contra ella. Te ayudaré cuando la debilites. Esto te ayudará. Más poderes. No lo sé Necesito curarme Ya estamos en la parte superior de la casa de Beneviento Ya es algo, ya es una ganancia Que bonita casa, la verdad, me gustaría tener una casa como la de Beneviento Tranquila, no paniques, chiquiates No, 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 no No, no, no Yo soy una buena chica Fueron tres explosiones Si murimos, teníamos que ser una familia Estoy completamente obsesionada con estas estupidas viejas Si no hubieras nacido, hubiera sido perfecto Tranquila, Ivy ¿Dónde estás, Eveline? ¡Claro aquí! No ¡Everre! ¡Everre! ¡No me! ¡No me! ¡No! ¡No me! ¡Eso era especial! Cuidado tu paso ¡No te vas a caer, equipo! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡Eso era una buena chica! Cuando murieron, supuestamente seríamos una familia ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! No olvides que se ponía aquí ¡Eso era especial! ¡Eso no es peor! ¡No hay escape! ¡Ah! No, me va a dar otra vez ¡Ah, es que no tengo que pegarle! ¡Eso no es nada! ¡Córreros! ¡Eso no es peor! ¡No es nada! ¡Eso no es peor! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay! La verdad es que sí, pobre Evelyn también Solo quería amor a la niña Solo quería amor a la niña ¡No! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡La vamos a vencer con el poder del amor! ¡Esto es todo tu culpa! ¡No! 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 No te dejes, Rosos. Encontre ese cristal. Michael? ¿Estás ahí? No. ¡Rosos, mirad! Él... Él me salvó. Pero él no lo hizo. Esa voz... Esa voz de mi papá... Es Michael... Mi papá. No te dejes, Rosos. Encontre ese cristal. Por él... puedo seguir adelante. Tengo que encontrar ese cristal. Ok. Estoy en mi propia. Pero tengo que seguir adelante. Muy bien. Pues aquí lo vamos a dejar. Bueno, gente. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo de Resident Evil 8 Shadows of Rose. Nos veremos en el que viene. Ya saben, como siempre, déjenme un comentario aquí en la descripción. Nos vemos. ¡Nos vemos! кerteen. Um... está mi